Música Yo empecé a tocar la flauta a los 13 años y ahora tengo 17 y la verdad es que el SEMU nos abrió muchas puertas a nosotros primero como personas porque la música va más allá de tocar un instrumento o escuchar algo sino que te hace vivir experiencias únicas como viajes, como relaciones con otras personas y diferentes eventos como este de Iguazú en concierto que todos nos estamos preparando son eventos donde todos nosotros nos relacionamos a través de un idioma común que es la música Música Nosotros somos de la Orquesta del Alto Uruguay de la ciudad de Panambí pertenecemos a una organización de la provincia de Misiones que depende del Consejo General de Educación de la provincia que se llama SEMU, que es Centro de Estudios Musicales Este proyecto es un proyecto que aloja a niños de edades de 8 a 18 años en distintas ciudades de la provincia de Misiones la función es crear orquestas infantiles por lo cual ya hay más de 13, 14 orquestas en toda la provincia y tenemos hace 3 años en Panambí 280 niños y jóvenes de la provincia de Misiones estarán participando en Iguazú este año realmente es un proyecto que cambia la vida de las personas los testimonios que dan los chicos que participan todo el año en el trabajo de preparación y demás nos demuestra que es por ahí por donde hay que poner el esfuerzo y demás para que la formación sea integral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!